Muchas de las novelas y cuentos de Thomas Hardy irán alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. En el cuento de título, Para contentar a su mujer, nos llevan a un pequeño pueblo al que llega un marinero que acaba de sobrevivir a un naufragio. Se queda a vivir en el pueblo y se casa con una de las dos mujeres que conoce. A pesar de que viven modestamente, ella desea tener más. Y la única forma de conseguirlo será salir de nuevo al mar. Y ahora damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. Para contentar a su mujer Un relato de Thomas Hardy El interior de la iglesia de San Jaime, en la localidad de Havenpool, se oscurecía poco a poco bajo el efecto de las densas nubes de una tarde de invierno. Era domingo. El oficio acababa de terminar. En el púlpito el pastor tenía el rostro hundido en las manos y la congregación, con un jovial suspiro de alivio, se levantaba del suelo en el que se había arrodillado y se disponía a marcharse. En aquel momento el silencio era tan grande que se oía el chapoteo del mar en el muelle. Lo interrumpieron los pasos del sacristán al dirigirse a la puerta occidental con la intención de abrirla, según la costumbre, para la salida de la congregación. Antes de que le alcanzaras, sin embargo, alguien descorrió el pestillo desde afuera y apareció, recortada contra la luz, la silueta oscura de un individuo vestido de marinero. El sacristán se hizo a un lado y el marinero cerró la puerta con cuidado y avanzó por la nave hasta detenerse en el escalón del coro y el presbiterio. El pastor levantó la vista, interrumpiendo la breve oración personal, que con toda justicia se reservaba después de las muchas dedicadas a la parroquia. Se puso en pie y observó al intruso. Le ruego me perdone, se disculpó el marinero dirigiéndose al eclesiástico con voz claramente audible para toda la congregación. He venido a dar gracias por haberme salvado de milagro de un naufragio. Tengo entendido que se trata de lo procedente. Si no tiene usted objeción. Tras una breve pausa, el pastor contentó con titubeos. No tengo objeción desde luego. Lo habitual es mencionar esos deseos antes del oficio para que puedan incluirse en las referencias oportunas en la acción de gracias. Pero si quiere podemos leer la fórmula acostumbrada tras una tormenta en alta mar. —Ah, pues muy bien. No tengo manías —respondió el marinero. A continuación el sacristán le indicó la página del devocionario donde se encontraba la oración de gracias y el rector empezó a leerla. El recién llegado se arrodilló allí mismo y la repitió tras él palabra por palabra con voz clara. La concurrencia, boquiabierta e inmóvil ante lo sucedido, se arrodilló también mecánicamente, aunque sin dejar de observar la figura aislada del marinero que en el centro justo del escalón del coro estaba paralizado con las piernas flexionadas en el suelo, el cuerpo orientado hacia el este, el sombrero a un lado y las manos unidas sin prestar la menor atención a la impresión que pudiera causar. Una vez terminada la oración de gracias, se levantó, lo mismo que el resto de la congregación y todos abandonaron la iglesia. En cuanto salió el marinero y la poca luz natural que quedaba se iluminó el semblante, los veteranos del lugar lo reconocieron. Era nada menos que Satra John Leif, un joven que hacía varios años que no pasaba por Havenpool, era hijo de la localidad y había perdido sus padres a temprana edad, por lo que se había hecho al mar antes de lo que era habitual para trabajar en la ruta de Terranova. Habló con algún que otro lugareño sin dejar de andar y explicó que desde su partida hacía años había llegado a ser capitán y propietario de un pequeño queche costero que, providencialmente, también se había salvado del temporal. Al poco se acercó a dos muchachos que salían del cementerio algo más adelante. En el momento de su aparición estaban en la nave y lo habían observado con profundo interés. luego, al salir juntas del templo, se habían puesto a hablar de él. Una era una criatura menuda y delicada, la otra una joven alta, recia y decidida. El capitán Jolaif observó los rizos sueltos de la melena, la espalda y los hombros y hasta los talones durante un buen rato. —¿Quiénes son esas dos muchachas? —susurró a su vecino. —La pequeñita es Emily Hanning, la alta Johanna Pippardt. —Ah, ahora me acuerdo, por supuesto. Se acercó, se detuvo a su lado y la miró del reojo con gesto cordial. —Emily, ¿no me conoce? —preguntó dirigiendo los ojos, castaños y radiantes hacia ella. —Creo que sí, señor Jolaif, repuso la joven con timidez. Su acompañante lo miraba con sus ojos oscuros. —La cara de la señorita Johanna no la recuerdo con la misma facilidad, prosiguió el recién llegado. —Pero sé que sus orígenes sé también de su familia. Siguieron andando y charlando. Jolaif les contó los detalles de su última salvación milagrosa hasta que llegaron a la esquina de Sloop Lane donde residía Emily. Con una inclinación de cabeza y una sonrisa, la joven los dejó. Después el marinero se despidió también de Johanna, pero no tener recado cometido concreto que requiriera su presencia, dio me de vuelta y volvió a casa de Emily. La muchacha vivía con su padre que se hacía llamar contable, si bien la hija llevaba una pequeña papelería como medio de subsistencia complementario, para compensar las lagunas de la actividad un tanto incierta de su progenitor. Al entrar Jolaif se los encontró a punto de tomar el té. —Ah, no sabía que fuera tan tarde, dijo. En fin, acepto una taza encantado. Se quedó a tomar el té y mucho rato más y se puso a contar aventuras de su vida de marinero. Se acercaron a escucharlo varios vecinos a los que invitaron a entrar. En cierto modo, Emily cayó a los pies del joven aquella velada de domingo. En el transcurso de una o dos semanas, la pareja llegó a un entendimiento romántico. Una noche de luna del mes siguiente, subí a la cuesta que salía de la ciudad en dirección este Sartrax, dirigiéndose a la zona residencial de las fueras en las que estaban las casas a la moda. Si es que podía hablarse en esos términos de algo situado cerca de aquel viejo puerto. Cuando vio delante de él una figura a la que, debido a la forma en que se volvía para mirar, tomó por Emily, sin embargo, al acercarse descubrió que se trataba de Joanna. Le dedicó un saludo cortés y siguió andando a su lado. Siga su camino o Emily se pondrá celosa, recomendó la chica. Al marinero no pareció gustar el consejo y siguió con ella. Jamás logró recordar con claridad lo que le dijo y se hizo durante aquel paseo, pero de un modo u otro Joanna se las arregló para alejarlo de su más delicada y más joven rival. A partir de esa semana se vio cada vez más a Jolaif en compañía de Joanna y menos en la de Emily y pronto empezó a rumorearse por el muelle que el hijo del viejo Jolaif que había regresado tras surcar los mares iba a casarse con la primera de esas dos jovencitas para gran decepción de la segunda. Inmediatamente después de que empezara a circular esta noticia Joanna se vistió una mañana para dar un paseo y se encaminó a casa de su amiga en la mencionada boca calle. La historia del profundo pesar de Emily por la pérdida también había llegado a sus oídos y la conciencia le reprochaba habérselo arrebatado. Por su parte no estaba del todo contenta con el marinero. Agradecía sus atenciones y perseguía la dignidad del matrimonio pero no había llegado a sentir un amor profundo por él. Para empezar era ambiciosa y socialmente la posición de Yolaif no era ni mucho menos tan buena como la suya. Siempre existía para una mujer hermosa la posibilidad de casarse con un hombre de un nivel considerablemente superior. Hacía tiempo que le rondaba por la cabeza la idea de que no se opondría rotundamente a devolvérselo a Emily si su amiga estaba realmente muy encaprichada de él. A tal efecto había escrito una carta de renuncia carta que llevaba en la mano con la intención de enviarla si alguna observación personal de Emily la convencía de que la pobre estaba sufriendo. Johanna tomó por Sublane y fue hasta la papelería que estaba por debajo del nivel de la calle. El padre de Emily nunca se encontraba en casa en aquella hora del día y parecía que también ella había salido pues la visitante no consiguió que nadie respondiera su saludo. Los clientes se acercaban tan poco a menudo al negocio que cinco minutos de ausencia de la propietaria no tendrían gran importancia. Johanna esperó en la tiendecita donde Emily había expuesto artículos que de por sí tenían poco valor con un buen gusto como saben hacer las mujeres que disimulaba la precariedad de las existencias. De pronto vio una figura que se detenía delante del escaparate al parecer absorta en la contemplación de libritos de seis peniques paquetes de papel y grabados colgados de un gordel. Era el capitán Jolaif que escudriñaba el local para ver si Emily estaba sola. Movida por el impulso de no verse con él en un lugar donde se respiraba la presencia de su amiga Johanna se metió por la puerta que comunicaba con la trastienda. Era algo que ella había hecho con frecuencia pues gracias a su trato con Emily tenía libertad para moverse por la casa sin ceremonias. Jolaif entró entonces a través de la fina cortina que tapaba el cristal divisorio Johanna comprobó que lo decepcionaba no encontrar a Emily. El marinero iba a salir ya cuando la silueta de la muchacha oscureció el umbral. Volvía con prisas de hacer algún recado y a toparse con el capitán dio un paso atrás como si fuera salir otra vez. No huyas Emily por favor pidió él ¿de qué tienes miedo? No tengo miedo pero es que es que te he visto así de repente y me has dado un susto. Su voz indicaba que el corazón le había dado un brinco mayor que el resto del cuerpo. He entrado porque pasaba por aquí dijo él. ¿Querías papel? Preguntó la muchacha mientras se colocaba toda prisa tras el mostrador. No, no, Emily. ¿Por qué te pones ahí detrás? ¿Por qué no te quedas a mi lado? Se diría que me odias. No es verdad ¿cómo iba a odiarte? Pues entonces sal para que podamos hablar como Dios manda. Emily obedeció con una risita y se puso de nuevo a su lado en la parte pública de la tienda. Así se hace cariño. No debes decir eso porque esas palabras son para otra. Ah, te entiendo bien. Pero Emily juro por mi vida que hasta esta mañana no he sabido que me tenías el más mínimo aprecio. De otro modo nunca habría actuado así. Tengo en gran estima a Joanna, pero sé que desde el principio no me ha querido más que como se quiere a un amigo y ahora veo delante de mí a la que debería haber pedido en matrimonio. ¿Sabes una cosa, Emily? Cuando un hombre vuelve a tierra tras un largo viaje por mar está completamente ciego. Es incapaz de saber qué mujer le interesa. todas le parecen iguales, hermosas criaturas y acepta con facilidad a la primera que se presenta sin pensar si ella lo ama o si él puede amar más a otra al mismo. Pero al principio me sentí más inclinado por ti, pero eras tan tímida y retraída que imaginé que no querrías que te molestara, así que decidí por Joana. No digas nada más, hazme el favor, rogó ella, casi sin aliento. Vas a casarte con ella el mes que viene y no está bien que... que... ¡Ay, Emily, cariño mío! exclamó el capitán y sin darle tiempo a reaccionar rodeó su menuda figura con los brazos. Joana, detrás de la cortina palideció y trató de apartar la vista pero no lo logró. Solamente a ti te quiero como debe querer un hombre, a la mujer con la que va a casarse. Y por lo que me ha dicho Joana, sé que no pondrá reparos a darme la libertad. Quiere casarse con un hombre de mejor posición, lo sé, y sólo ha aceptado mi propuesta por cortesía. una muchacha alta y hermosa como ella no es candidata para ser la mujer de un simple marinero. Tú serías la más indicada. La besó una y otra vez y la flexible figura de la joven se estremeció ante el ímpetu de sus brazos. No sé, no, no sé. ¿Estás seguro de que Joana va a romper el compromiso? Ay, ¿estás seguro porque sé que no querrá hacernos desgraciados? Me dará la libertad. Ay, eso espero, ojalá, pero no te entretengas. Sin embargo, el capitán se quedó hasta que llegó un cliente en busca de una barrita de lacre de apenique, momento que aprovechó para marcharse. Joana, verde de envidia ante semejante escena, buscaba una salida por donde escapar. Salir de allí sin que Emily supiera que había ido era indispensable. Fue sigilosamente de la trastienda al pasillo y de allí a la puerta de entrada de la vivienda por la que salió a la calle sin hacer ruido. La caricia de la que había sido testigo había dado al traste con todas sus resoluciones. No podía dejar libre ahora. Al llegar a casa quemó la carta y le dijo a su madre de que si se presentaba el capitán Jolaif estaba indispuesta y no podría recibirlo. Sin embargo el marinero no fue a verla. Se limitó a hacerle llegar una nota en la que expresaba con palabras sencillas el estado de sus sentimientos y le pedía permiso para acogerse a sus insinuaciones de que también su afecto por él era poco más que amistoso lo que le permitiría anular el compromiso. Contemplando el puerto y la isla situada más allá esperó y esperó en su cuarto una respuesta que no llegaba. La incertidumbre se hizo tan insoportable que cuando ya había oscurecido enfiló la calle mayor. No podía contenerse tenía que ver a Johanna para averiguar el destino que le aguardaba. La madre le informó de que estaba indispuesta y ante sus preguntas reconoció que era por culpa de una carta suya que había recibido y que la había angustiado mucho. Tal vez usted esté al tanto de lo que decía en ella señora Pipar aventuró él. Ella confesó que sí y añadió que se veían en una posición muy dolorosa. Así pues y temiendo ser culpable de una atrocidad el marinero explicó que si su nota había hecho sufrir a Johanna habría sido por un malentendido pues él había creído que más bien sería un alivio. En caso contrario cumpliría la palabra dada y la muchacha podría considerar que aquellas líneas no se habían escrito nunca. A la mañana siguiente recibió un recado de la joven transmitido de palabra para que fuera a recoger aquella tarde a la salida de una reunión. Así lo hizo y mientras andaban del ayuntamiento a casa de Johanna esta le dijo cogiéndolo del brazo Todo sigue igual que antes entre nosotros ¿verdad? ¿Tu carta fue un error? Todo sigue igual repuso él si tú dices que así debe ser. Es mi deseo dijo ella con el gesto endurecido y pensando en Emily. Él era un hombre religioso y escrupuloso que respetaba sus promesas como si le fuera la vida en ello. La boda se celebró poco después tras haber expresado a Emily con toda la delicadeza posible el error que había cometido al creer que la actitud de Johanna era un reflejo de su indiferencia. Un mes después de las nupcias falleció la madre de Johanna y la pareja se vio obligada a concentrarse en asuntos muy prácticos. Sin otra familia la recién casada no podía ni pensar en que su marido volviera a embarcarse así que así que la cuestión era que podía hacer el marinero en Havenpool. Finalmente decidieron encargarse de una tienda de comestibles de la calle Mayor que a la sazón estaba en traspaso. Él no sabía nada de cómo llevar un comercio y Johanna muy poco pero esperaban aprender. A regentar la tienda de ultramarinos dedicaron a partir de entonces todas sus energías y desde entonces siguieron a su cargo durante muchos años sin excesiva fortuna. De su unión nacieron dos hijos ambos varones a los que la madre adoraba hasta la idolatría aunque nunca hubiera querido el padre con pasión se desvivía por ellos y les dedicaba toda su atención. No obstante la tienda seguía sin prosperar y los grandes sueños de Johanna sobre la educación y la carrera profesional de sus hijos se vieron menguados por la dura realidad. Sus estudios fueron muy limitados pero al vivir junto al mar se interesaron por todas las artes y empresas náuticas atractivas para los muchachos de su edad. El principal interés de la vida matrimonial de los Yolaif fuera de los asuntos inmediatos de su hogar se había centrado en el casamiento de Empili. por una de esas casualidades de la vida que encuentran a quienes se esconden en rincones inesperados pasando por alto a quienes están en lugares más visibles la delicada y la gente había llamado la atención de un acomodado comerciante de la ciudad que era viudo y algunos años mayor que ella aunque estaba en la flor de la vida y muy enamorado. al principio Emili había declarado que jamás de los jamases se casaría con nadie pero el señor Lester había preservado con discreción y por fin había conseguido un consentimiento con reservas había perseverado también esa unión tuvo como fruto dos criaturas y a medida que fueron creciendo y prosperando Emili confesó que nunca se había imaginado llegar a ser tan feliz. La casa del respetable comerciante una de las mansiones de ladrillo visto grandes y macizas que con frecuencia abundan en las ciudades tradicionales daba directamente a la calle mayor casi enfrente de la tienda de comestibles de los You Life de este modo Johanna tuvo que soportar que la mujer cuyo puesto había usurpado por pura avaricia contemplara desde su posición de relativa riqueza el humilde escaparate con sus panes de azúcar polvorientos sus montones de pasas y sus latas de té del comercio que le había tocado en suerte regentar además el negocio había menguado hasta el punto de que Johanna se veía obligada a despachar personalmente y se sentía molesta y humillada al pensar que desde su gran salón en la acera de enfrente Emily Lester pudiera ser testigo de sus idas y venidas tras el mostrador siempre a la disposición de desdichados de los clientes de tres al cuarto cuya visita se veía obligada a agradecer poniendo buena cara eran gente a la que debía tratar con cortesía por la calle mientras Emily paseaba tranquilamente con sus hijos y la institutriz y charlaba con las personas más refinadas de la ciudad y del barrio aquello era lo que había conseguido al no permitir que Sadra Jolaif al que amaba con tan poco afán destinara su afecto a otra mujer el antiguo marinero era un hombre bueno y honrado y le había sido fiel de corazón y de obra al tiempo había cortado las alas de su amor por Emily al entregarse a la madre de sus hijos había olvidado en gran medida la impulsiva atracción de antaño y Emily se había convertido a sus ojos en una mera amiga lo mismo le había sucedido a ella tal vez si hubiera tenido el más mínimo motivo para estar celosa Joanna se habría sentido casi satisfecha pues lo cierto es que era el sometimiento absoluto tanto de Emily como de él a las consecuencias de lo que ella misma había tramado lo que nutría su descontento él no estaba dotado de la fina perspicacia necesaria para explotar un comercio entre tanta competencia cuando un cliente preguntaba si el tendero podía recomendar sinceramente el maravilloso sucedáneo que un representante pertinaz lo había obligado a incluir entre sus productos respondía que cuando no se ponían huevos en un pastel resultaba difícil notar su sabor y si le preguntaban si su auténtico café moca era auténtico replicaba con gesto serio que sólo en el sentido que se le daba en los negocios pequeños ese no era el camino de la riqueza un día de verano mientras el caserón de ladrillo de la cera de enfrente proyectaba el sofocante calor del sol en el interior de la tienda donde estaban solos marido y mujer Johanna dirigió la vista hacia la puerta de Emily delante de la cual se había detenido el carruaje de un visitante adinerado últimamente había reconocido en la actitud de Emily indicios de condescendencia Johanna le dijo con tristeza lo cierto es que no has nacido para comerciante no te educaron para llevar una tienda y es imposible que un hombre haga fortuna en un oficio en el que ha llegado por casualidad y con precipitación como tú en este caso él le dio la razón como hacía siempre en todo no es que me importe un comino hacer fortuna añadió alegremente ya soy lo bastante feliz y más o menos vamos tirando Johanna volvió a mirar el caserón entre la cortina de botellas de encurtidos vamos tirando sí repitió con amargura pero mira la de dinero que tiene Emily con lo pobre que era sus hijos irán a la universidad sin duda y piensan los tuyos que se ven obligados a ir a las escuelas de la parroquia nadie le ha hecho mejor favor a Emily replicó él con buen humor después de pensar en su antiguo amor nadie le ha hecho mejor favor que tú Johanna cuando le aconsejaste que se apartara de mí y pusiste fin a aquel levaneo sin sentido entre ella y yo algo que la dejó en disposición de darle el sí al éster cuando apareció en su vida aquel comentario casi la enfureció no hables de lo que ya pasó suplicó con amarga tristeza dedícate mejor a pensar por el bien de los niños y por el mío propio cuando no por el tuyo en cómo vamos a hacer los más ricos bueno contestó él poniéndose serio a decir verdad nunca me he sentido capacitado para este trabajo aunque no me haya atrevido a decirlo creo que necesito más sitio para desplegar las alas un lugar más despejado para alzar el vuelo cosa que aquí no puedo hacer rodeado de amigos y vecinos podría enriquecerme como el que más si hicieran las cosas a mi manera ojalá y cuál es tu manera volver a embarcarme volver a hacerme a la mar había sido precisamente ella la que lo había retenido en tierra pues aborrecía la vida de ese mi viudedad de las mujeres de los marineros pero en ese momento la ambición pudo con el instinto y preguntó de verdad crees que ese es el camino para triunfar estoy convencido de que no hay otro quieres marcharte no por gusto eso te lo digo bien claro no existe el amar placer como el que puedo tener aquí en mi tienda Joana para ser sincero no siento ningún apego por el agua del mar nunca me ha gustado mucho pero si de lo que se trata es de hacer fortuna para ti y para los chavales eso ya es otra cosa es la única posibilidad para un hombre como yo nacido y criado como navegante ¿tardarás mucho en ganar dinero? bueno depende puede que no a la mañana siguiente sacó de una cajonera la chaqueta náutica que había llevado los primeros meses al regresar le quitó las polillas con un buen cepillado se la puso y se dirigió al muelle el puerto seguía haciendo buen negocio con el comienzo de Terranova aunque no tanto como en otros tiempos no tardó mucho en invertir todo lo que tenía en la adquisición de una participación en la propiedad de un bergatín del que fue nombrado capitán dedicó unos meses al comercio costero intervalo en el que se quitó de encima la herrumbre acumulada durante la etapa de tendero y en primavera el bergatín zarpó rumbo a Terranova Johanna se quedó en casa con sus dos hijos que estaban convirtiéndose en fuertes muchachotes y se ocupaban en distintas tareas por el puerto y el muelle da igual hay que dejarlos trabajar un poco se decía su siempre complaciente madre nuestras necesidades lo imponen ahora pero cuando vuelva él apenas tendrán 17 y 18 años y podremos apartarlos del muelle y buscar un buen tutor que se ocupe a fondo de su educación con el dinero que tendrán quizá lleguen a parecerse a dos caballeros de verdad igual que los maravillosos hijos de Emily Lester siempre con su álgebra y su latín la fecha de retorno de él iba acercándose y por fin llegó pero él no apareció en el puerto tranquilizaron a Joan asegurándole que no había motivo de preocupación pues era difícil calcular el regreso de un barco de vela y estaban en lo cierto ya que a última hora de un día lluvioso aproximadamente un mes después de la fecha prevista se anunció que la nave se acercaba al poco se oyeron por el pasillo las botas de marinero que por fin hizo su entrada los chicos habían salido antes de conocer la noticia y Joana estaba sola pasada la primera emoción del reencuentro él explicó que el retraso se había debido a un pequeño contrato especulativo que había dado buenos frutos tenía muy claro que no podía decepcionarte y me parece que tendrás que reconocer que lo he hecho exclamó con esas palabras sacó un enorme bolsón telona repleto y abultado como la bolsa de dinero del gigante al que mató Juan el de las habichuelas la desató y la volcó encima de su mujer que estaba sentada en la silla baja cercana al fuego un montón de soberanos y guineas en aquellos días había guineas en esta tierra cayó de golpe en su regazo y el peso agüecol vestido hacia tocar el suelo ahí tienes exclamó satisfecho ya te había dicho que lo conseguiría cariño y lo he conseguido o no no obstante el rostro de su mujer después de la primera impresión no retuvo la gloria de la posesión esto es mucho oro desde luego reconoció pero no hay más más a ver querida joana te das cuenta de que en ese montón hay trescientas piezas es una fortuna sí sí una fortuna para los cálculos de la mar pero para los de tierra aún así de momento dejó a un lado las consideraciones sobre el dinero los muchachos regresaron al poco rato y el domingo siguiente él volvió a expresar su gratitud a Dios en aquella ocasión por el medio más habitual de la acción de gracias general sin embargo unos días después cuando surgió la cuestión de cómo invertir el dinero el marinero le dijo a su mujer que no la veía tan satisfecha como habría sido esperar bueno es que nosotros contamos de cien en cien pero ellos subrayó señalando con la cabeza la cera de enfrente van de mil en mil desde que te fuiste se han hecho con un carruaje de dos caballos no me digas mi querido satras tú no sabes cómo funciona el mundo en fin haremos lo que podamos pero que quede claro que ellos son ricos y nosotros no hemos salido de pobres la mayor parte del año pasó sin mucho entusiasmo Johanna iba de un lado a otro de la casa y la tienda con aire triste y sus hijos seguían haciendo trabajos por el puerto y sus alrededores Johanna veo por tus movimientos que no es suficiente dijo él un día no no es suficiente admitió ella mis chicos van a tener que ganarse la vida al timón de los barcos propiedad de los Lester y pensar que en tiempo yo estaba por encima de ella el marido que no era amigo de las discusiones se limitó a murmurar que podía hacerse al mar de nuevo lo meditó varios días y viniendo del muelle una tarde anunció de improvisto podría conseguirte lo amor mío con un viaje más sin duda conseguir el que pues que pudieras contar de mil en mil y no de cien en cien si si pudiera llevarme a los dos muchachos joana se quedó blanca como el papel no digas esas cosas replicó apresuradamente por qué pues porque no me gusta oírlas el mar es peligroso quiero que sean jóvenes refinados no que corran peligros no puedo permitir que se jueguen la vida en alta mar no de ninguna de las maneras jamás muy bien cariño no se hable más al día siguiente tras un silencio su mujer preguntó en el caso de que te acompañaran se notaría mucho la diferencia supongo en los beneficios ¿verdad? pues se triplicaría lo que podía sacar de la empresa yo solo bajo mi supervisión rendirían igual que dos o más como yo cuéntame más le pidió ella algo más tarde bueno los muchachos tienen casi tanta maña como un capitán en el manejo de una embarcación vive Dios no hay en todos los mares del norte lugar más endiablado que los bancos de arena de este puerto y ahí han practicado desde la infancia además son muy formales no encontraría esa formalidad y esa honradez en media docena de hombres que les dobraran la edad pero en alta mar hay muchos muchos peligros ahora además corren rumores de guerra ¿no? apuntó ella nerviosa sí bueno riesgos habrá claro que la idea fue creciendo y desarrollándose angustiado y aplastado el corazón de la madre los aires de superioridad de Emilie ya no tenían parancón resultaban insoportables la mujer de Satras no podía evitar ausiarlo hablando de cuán pobres eran en comparación al recibir la propuesta de un viaje comercial los dos jóvenes afables como su padre se mostraron bien dispuestos a zarpar aunque al igual que su padre no sentían un gran fervor por el mar se entusiasmaron bastante al conocer los detalles del proyecto todo dependía ya únicamente del consentimiento de su madre que lo negó una buena temporada hasta que por fin cedió los muchachos podían acompañar a su padre Satras se dispuso muy contenido el cielo había velado por él hasta la fecha y por ello había dado gracias Dios no abandonaría a quien le eran fieles todo lo que los Yolive poseían en este mundo se invirtió en la empresa las existencias de la tienda se redujeron al mínimo para garantizar el sustento básico de Joana en su ausencia que debía prolongarse durante toda la llamada temporada de Terranova no sabía muy bien cómo iba a resistir la larga espera pues la vez anterior los chicos se habían quedado con ella pero se armó de valor para la prueba cargaron el barco de botas y zapatos ropa ya confeccionada aparejos de pesca mantequilla queso cordaje lona para las velas y muchos otros bienes el objetivo era volver con aceite pieles pescado arántanos y todo lo que encontrasen a lo largo de la ruta pero iban a comerciar mucho en otros puertos antes de emprender el camino con lo que ganarían mucho dinero el bergantín zarpó una mañana de lunes de primavera pero joana no presenció la partida no podía ver con sus propios ojos la escena de la que había sido responsable consciente de ello él le avisó de un día para otro de que iban a levar anclas a la mañana siguiente antes del almuerzo cuando se despertó a las cinco y los oyó trajinar en el piso de abajo no se apresuró a descender sino que se quedó en la cama tratando de reunir fuerzas para la despedida imaginando que saldrían hacia las nueve como en el viaje anterior cuando por fin bajó se topó con unas palabras escritas con tiza en la superficie inclinada del buró pero ni rastro de su marido y sus hijos en las frases garabateadas a toda prisa el capitán le informaba de que se había ido de aquel modo para ahorrarle el sufrimiento de la despedida debajo sus hijos habían añadido adiós madre salió a la carrera hacia el muelle y miró desde el puerto el borde azul del mar pero apenas alcanzó a ver los palos y las velas hinchadas de Johanna ninguna figura humana soy yo la que los ha obligado a partir exclamó fuera de sí y se echó a llorar en la casa el adiós escrito con tiza casi le partió el alma pero cuando entró en la tienda y miró la casa de Emily allí enfrente un destello de triunfo iluminó su delgado rostro ante la perspectiva de liberarse de la servidumbre de la subordinación para ser justos con Emily hay que reconocer que sus aires de superioridad eran fundamentalmente producto de la imaginación de Johanna la mujer del comerciante no podía ocultar que sus circunstancias eran más espléndidas que las de su antigua amiga pero cada vez que se cruzaban cosa que ya no sucedía muy a menudo se esforzaba por atenuar las diferencias en la medida de lo posible transcurrió el primer verano y Johanna siguió duras penas al frente de la tienda que consistía ya en poco más que un escaparate y un mostrador Emily era en realidad su única clienta de relevancia si bien su amable predisposición a comprar cualquier cosa sin poner en duda la calidad de los productos resultaba un tanto hiriente su actitud acrítica era de una protectora sino la de una benefactora pasó luego el largo e inhóspito invierno el buró puesto contra la pared protegía la despedida escrita con tiza pues Johanna no había tenido valor para borrarla y a menudo la contemplaba con lágrimas en los ojos los apuestos hijos de Emily habían vuelto a casa a pasar las vacaciones y se habló de su ingreso en la universidad mientras Johanna seguía sobreviviendo como quien dice conteniendo la respiración como quien se sumerge en el agua apenas quedaba un verano para que terminara la temporada al acercarse el fin del plazo estipulado Emily fue a visitar a su amiga de otro tiempo le habían dicho que empezaba a impacientarse porque hacía varios meses que no recibía carta ni de su marido ni de sus hijos las sedas de su vestido susurraron con arrogancia cuando en respuesta a la invitación prácticamente inaudible de Johanna se coló por el hueco del mostrador y entró en la trastienda tú eres el éxito y yo lo contrario clamó Johanna pero ¿por qué dices eso? si van a volver con una fortuna porque lo he oído ah ¿acaso van a volver? la duda me puede los tres en un mismo barco solo de pensarlo ya hace meses que no sé nada de ellos pero aún no se ha cumplido el plazo no llames al mal tiempo nada me compensará de la angustia de su ausencia entonces ¿por qué los dejaste marchar? os iban bastante bien las cosas los obligué gritó mientras se volvía elérgicamente hacia Emily ¿y sabes por qué? pues porque no soportaba ver que nosotros íbamos tirando simplemente mientras vosotros erais ricos y prosperabais ahora que te lo he dicho ódíame si quieres jamás te odiaré Johanna y posteriormente demostró la verdad de sus palabras llegó el fin del otoño y aunque el bergantín ya tendría que haber arribado al puerto nada semejante a Johanna había aparecido en el canal formado entre las arenas era ya el momento de inquietarse acurrucada junto al fuego Johanna Jolaif tenía un escalofrío cada vez que corría una ráfaga de viento siempre había temido y detestado el mar le parecía una criatura traicionera impaciente y viscosa que ganaba su gloria a costa del sufrimiento de las mujeres sin embargo repetía tienen que venir tienen que venir recordó entonces que él había dicho antes de emprender el viaje que en caso de regresar sanos y salvos con su empresa rematada por el triunfo iría a la iglesia como ya había hecho antes del naufragio y se arrodillaría con sus hijos para dar gracias por haber sobrevivido así pues la mujer empezó a frecuentar la iglesia mañana y tarde y a sentarse en el banco más adelantado el más próximo al escalón del coro y el presbiterio del que rara vez apartaba los ojos allí se había arrodillado en la flor de la juventud su marido conocía hasta el último centímetro el sitio en el que se le habían clavado sus rodillas veinte inviernos atrás veía su silueta al colocarse allí el sombrero en el escalón junto a él Dios era bueno sin duda su marido volvería a arrodillarse en ese mismo lugar con su hijo a cada lado como había dicho George aquí Jim allí de tanto observar el escalón mientras rezaba casi le parecía ver a los tres ya de vuelta y arrodillados en él las dos figuras envelta de sus muchachos y la otra más corpulenta entre uno y otro se imaginaba las manos unidas y las cabezas dibujadas contra el muro oriental la fantasía llegó a convertirse prácticamente en una alucinación ya no podía dirigir los cansados ojos hacia aquel punto sin verlos y sin embargo no volvían Dios era misericordioso pero aún no había tenido a bien apaciguar el alma de Johanna era su expiación del pecado de haberlos convertido en esclavos de su ambición pero no tardó en ser algo más y su ánimo se aproximaba a la desesperación habían pasado ya meses de la fecha prevista y el bergantín seguía sin aparecer Johanna oía o veía constantemente indicios de su regreso cuando subía por la colina de detrás del puerto desde donde se veía todo el canal estaba segura de que un puntito del horizonte que rompía la inmensidad eternamente serena de las aguas en dirección sur era el disco del palo mayor de Johanna y si estaban en casa un grito o un alboroto cualquiera en la esquina de la bodega municipal donde la calle mayor iba a morir en el muelle le empujaba a ponerse en pie de un brinco y exclamar ¡son ellos! pero no eran ellos las figuras imaginarias se arrodillaban todos los domingos por la tarde en el escalón del coro pero las reales no mientras la tienda se había quedado los huesos por así decirlo por culpa de la apatía en que habían desembocado su soledad y su sufrimiento había dejado de adquirir las más mínimas existencias y con ello ahuyentado a su última clienta ante tan apurada situación Emily Lester intentaba por todos los medios ayudar a la desdichada Johanna pero se topaba con rechazos constantes no me caes bien no puedo verte gritaba entre dientes y con voz ronca la que había sido su amiga cada vez que acudía a ella con algún ofrecimiento pero es que quiero ayudarte y tranquilizarte Johanna argumentaba Emily eres una dama con un marido rico e hijos bien criados que puedes querer de un espantajo reconcomido como yo Johanna lo que quiero es lo siguiente que te vengas a vivir a mi casa y no te quedes sola en este sitio deprimente ni un día más y si vienen y no me encuentran en casa pretende separarme de los míos no aquí me quedo no me caes bien y no pienso darte las gracias por muy bien que decidas portarte conmigo no obstante el tiempo fue pasando y Johanna dejó de poder permitirse el pago del alquiler de la tienda y la casa sin ingreso al cuno le aseguraron que cualquier esperanza de ver regresar a su marido y a sus hijos era en vano y así a regañadientes aceptó el asilo de la residencia de los Lester donde le asignaron una habitación en el segundo piso con libertad para entrar y salir según le pareciera sin contacto con la familia se le volvió el pelo primero entrecano y finalmente blanco por completo profundas arrugas surcaron su frente y su figura demacrada se encorvó pero no dejó de esperar a los desaparecidos y cuando se cruzaba con Emily por la escalera exclamaba malhumorada ya sé por qué me tienes aquí van a venir y se llevarán una decepción cuando no me encuentren en casa y es posible que vuelvan a irse y así te habrás vengado por haberte quitado a él Emily Lester cargaba con los reproches de aquel espíritu vencido por el dolor no le cabía la menor duda como a todos los habitantes de Havenpool de que él y sus hijos habían naufragado hacía años que su embarcación se daba vapor perdida a pesar de todo cuando por la noche la despertaba algún ruido Johanna se levantaba del lecho y se quedaba mirando la tienda por la ventana a la luz de un farol parpadeante para asegurarse de que no eran ellos llegó una noche húmeda y oscura de diciembre seis años después de la partida del bergantín Johanna el viento venía del mar y arrastraba una bruma que olía a pescado y se pegaba al rostro como una manopla mojada Johanna había rezado su habitual oración por los ausentes con más fervor y convicción que los últimos meses y se había dormido hacia las once sería entre la una y las dos de la madrugada cuando se despertó de repente estaba segura de haber oído pasos en la calle y las voces de él y sus hijos que llamaban a la puerta de la tienda de comestibles se levantó apresuradamente y casi sin darse cuenta de cómo se vestía bajó a la carrera la amplia escalera alfombrada de Emily y dejó la vela en la mesita del recibidor descorrió los pestillos y la cadena y salió a la calle la neblina que subía por la calle procedente del muelle le impedía distinguir la tienda aunque estaba bien cerca así que cruzó y al cabo de un momento estuvo delante de ella ¿cómo podía ser? no había nadie la desdichada echó a andar de un lado a otro como loca y con los pies descalzos pero no se veía ni un alma regresó a la puerta que en otros días había sido la de su casa y la borreó con todas sus fuerzas tal vez las hubieran dejado entrar para que pasara la noche porque no querían molestarla hasta la mañana siguiente algunos minutos después el joven que se había quedado con la tienda se asomó a una ventana del piso superior y vio el esqueleto de algo humano en plena calle y a medio vestir ¿ha venido alguien? preguntó la figura ah señora Jolaif no la había reconocido respondió el muchacho con cordialidad pues estaba al tanto del efecto que tenían en ella sus vanas esperanzas no no ha venido nadie fin no ha venido no ha venido no ha venido no ha venido con la tienda no ha venido la tienda